Secure, 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 te saco la herramienta Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti No tengo que decirle un chin de bling-bing, pa' serle un chulo fue que yo nací Yo no sé qué te han dicho de mí, yo no sé qué te han dicho de mí Si quieres te saco la herramienta Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti No tengo que decirle un chin de bling-bing, pa' serle un chulo fue que yo nací Yo no sé qué te han dicho de mí Este segundo herramienta Si quieres te saco la 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 herramienta Yo no sé qué te han dicho de mí Yo no sé qué te han dicho de mí Si quieres te saco la herramienta ¡Suscríbete al canal!